Hola deportistas, soy Luisa Enrique y bienvenido al canal de deporte de Isma Enrimón. Hola deportistas, soy Isma Enrique y os doy la bienvenida a mi canal de deporte de Isma Enrimón. Hoy os presento a mi hermana Luisa Enrique, ella es entrenadora también y nos va a hacer cuatro ejercicios para fortalecer la parte alta y la parte baja de la espalda. Bueno Luisa, comenzamos y nos dicen lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Vale, sí, comenzamos. Bueno, comenzamos. Cerramos los puños, llevamos los brazos atrás, ahí juntando un poquito las paletillas, subimos, apretamos. Y bajamos. Cogemos el aire y al bajar vamos expulsando. Ahí, como hacemos 16 repeticiones y desplazamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, comenzamos el segundo ejercicio. Ponemos las manos abiertas, ahí llevamos las manos hacia abajo y empujamos hacia atrás. Ahí, cogemos el aire y expulsamos atrás, ahí volvemos a bajar y ahí expulsamos, ahí hacemos otras 16 repeticiones. ¡Gracias! 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 Bueno, relajamos un poquito y vamos por la tercera serie. Ponemos los puños cerrados, ahí apretamos hacia abajo en las lumbares, abajo del todo de la espalda, ahí. Hacemos 16 repeticiones, cogemos el aire abajo y lo expulsamos, ahí, apretamos y expulsamos el aire. ¡Gracias! 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 Bueno, empezamos el cuarto ejercicio. Subir un brazo con la pierna contraria. Fortalecemos la parte de arriba de la espalda, los lumbares y un poquito el glúteo. Hacemos 16 repeticiones. Ahí, cogemos el aire, pulsamos el aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya relajamos un poquito los hombros, abrimos las piernas, presionamos la rodilla y barriga hacia adentro. Ahí, ahora un poquito hacia atrás. Ahí estiramos. Bueno, ahora cogemos el brazo, estiramos y un poco la cintura. Miramos hacia un lado y luego hacia el otro. Vale, estiramos un poquito más. Bueno Luisa, le darás a me gusta, ¿no? Sí. Compartirás, ¿no? Sí, compartiré. Y te suscribirás, ¿verdad? Ya estoy suscrita. ¡Ah! Pues muy bien, eso es lo que tenéis que hacer todos vosotros. Nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.